Meibor, yo quiero hacerte una mini entrevista, sobre todo porque tú vienes de Venezuela y en Venezuela es conocida por los continuos pucherazos que dio Cheño Chávez, donde también estaba implicada Indra, como la empresa que hacía el famoso, entre comillas, recuento. Y tú veías también en Venezuela que la oposición se quedaba callada ante todo esto. Cuéntanos exactamente, porque claro, hay muchas coincidencias con lo que está pasando aquí. Mira Jesús, el proceso que llevó a que Venezuela fuera prácticamente un exportador de ese tipo de acciones de pucherazos vienen desde 1999. En el año 2000, cuando Hugo Chávez había roto la estructura del Estado venezolano, se hicieron unas elecciones para ratificar lo que Chávez quería en ese momento y para aquella época se usó Indra. Pero posteriormente, y en vista de una serie de desacuerdos que sostuvo el régimen, Hugo Chávez creó un modelo a través de varios de sus asociados y también gente que vino de Cuba y otros expertos matemáticos de una de las universidades más prestigiosas de Venezuela, generaron un sistema que permanece intacto hasta el día de hoy y que ha sido exportado a nivel mundial. Ese sistema conlleva a un software que en estos momentos es propiedad del Consejo Nacional Electoral, desde el inicio, y una serie de máquinas para que se ejecute el llamado voto electrónico. Sin embargo, volviéndonos al principio de tu pregunta, hemos documentado a lo largo de 20 años cómo en la sociedad venezolana estaba prohibido, prohibido no por una ley, sino por la opinión pública, por los medios, por los colaboradores del régimen y obviamente por el mismo régimen, cuestionar cualquier incidencia que conllevara a declarar que había o no cucherazos. Y en ese sentido, debo decirte que hemos logrado también documentar cuáles son los elementos claves que uno puede identificar a la hora de hacer una declaración contra lo que conlleva, esto es importante destacar, Jesús, como objetivo fundamental, acabar con la confianza y la legitimidad del sistema electoral, que pasó en Venezuela, pero está ocurriendo en muchos otros países y creo que España en estos momentos está haciendo justamente el mismo recorrido que ya Venezuela hizo. Pero, Meibor, tú estuviste aquí los días antes de las elecciones y hablábamos claramente que una de las cosas que podía llevar un posible puchero aquí en España era el tema de la data. Claro, cuando vemos que el escrutinio no se hace según la ley aquí en España y que se hace teniendo en cuenta los datos de Indra, cosa que la ley dice que no se tiene que tener en cuenta, sino que se cuente las actas de las diferentes mesas, ahí se puede hacer de todo, pero es que aquí ya es una vulneración de la ley que hacen las juntas electorales provinciales y que hacen jueces y las personas que la forman. Así es, porque para que se produzca un pucherazo se requiere la participación de varios actores y varios sistemas. Te voy a decir rápidamente los elementos claves que nosotros hemos identificado en Bolivia, en Brasil, en Colombia, en Venezuela, inclusive en los mismos Estados Unidos, ¿ok? Porque es importante entenderlo. Las incidencias, la número uno, tiene que ser, y ustedes lo ven allá en España, lo vimos, el cambio de leyes que afecten el derecho al voto, que puede ser voto por correo, cambio de fecha de calendario de elecciones, inscripciones de votantes fuera de ese calendario electoral, regulación del voto electrónico y digital que en estos momentos no existe, o también el tema de los ID que ocurre en Estados Unidos. También está otro tema importante, Jesús, que es el de censurar el mensaje del opositor o de aquel que está siendo satanizado o ridiculizado ante los electores para evitar que se produzca la entrega del mensaje. Está la manipulación de la opinión pública a través de diversas vías que van desde encuestas falsas, desinformación, narrativas falsas, dadas por influencers, por periodistas, por medios de comunicación, por líderes de opinión, que contraatacan. Pero adicionalmente a ello, y en España lo vimos muy claro, está el tema de los ataques digitales a través de las granjas de voto y también, obviamente, la cancelación de programas, de narrativas que salgan para acabar con el relato. En ese caso vimos lo que ocurrió, por ejemplo, con Santiago Abascal y con los personajes del PP que a veces llevaban la contraria al PSOE. También hay otra incidencia muy importante que es que cuando los medios no entregan a los electores información con calidad y apegada a la verdad, los electores crean un sistema de incredulidad y pasó en los Estados Unidos con la computadora de Joe Biden, del hijo de Joe Biden, Hunter Biden, que ocurrió en octubre del 2020, unos días antes de realizarse las elecciones. Esa información que estaba allí podía haber cambiado todo el concepto que tenían algunos votantes sobre el actual presidente de los Estados Unidos. Otro aspecto que es sumamente importante es ocultar la información que afecta la intención del voto y la integridad electoral y el aspecto que nosotros creemos que es el núcleo de todo el problema es la claridad y la transparencia en los sistemas de transmisión de data, de contabilización de votos, de asignaciones, etc. Nosotros hemos hecho trabajos donde se pide directa y exclusivamente que se hagan públicos. Por ejemplo, ¿quiénes son los dueños de las empresas? ¿Quiénes son los dueños del sistema? ¿Quiénes lo crearon? ¿Cuáles son los códigos fuentes? ¿Quién es el que posee la propiedad intelectual de ese software que hace la transmisión de data? ¿Por qué hacerla en un momento determinado? ¿Cuándo se producen apagones? Es revisar, por ejemplo, las cartas que se utilizan en el sistema para que el sistema vuelva a empezar. Vimos con lujo de detalles un informe que se realizó cuando el sistema de transmisión de data en Ecuador, con unas elecciones que perdió el actual presidente Guillermo Lazo frente a Correa, y ellos denunciaron justamente este elemento que también lo vimos que se produjo en España y en otros países como Estados Unidos. Es decir, si el sistema se para en el proceso de transmisión de datos, es necesario que se haya una auditoría sobre por qué se paró el sistema y cuáles son los datos que aparecen antes y después. No hay una garantía, Jesús, de la cadena de custodia del material electoral y de las redes digitales de transmisión de data. Los votos por correo muchas veces no son verificados. Hay ausencia de seguridad en las urnas y tú pusiste un video en el programa que en el caso de España marca directamente esto. En los Estados Unidos hubo una falta de la verificación de la cadena de custodia y aparecieron buzones pagados por el dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, en varios lugares, particularmente en Texas, y esos votos que fueron depositados allí por varias personas no fueron verificados y eso hace que nos vamos hacia otro punto que es muy importante eso. Cuando el Estado y las organizaciones o comisiones que no tienen poseen la autoridad para hacer la revisión y que se fortalezca la seguridad de la cadena de custodia no lo hace, en esa misma medida se está cometiendo un elemento que incide en el proceso electoral porque puede cambiar los resultados finales de ese proceso. Y cuando no existen leyes o son obsoletas para cuidar los votos por correo, por ejemplo, en España, la incidencia de votos por correo cambió sustancialmente porque cambiaron el calendario electoral, lo pusieron a la hora que la gente estaba de vacaciones y eso incrementó el número de votos por correo y llegó a un nivel importante que superó los 2.5 millones de votos. En los Estados Unidos no existe ninguna ley porque la ley que se hacía en el momento para las elecciones con votos era ínfima la participación por votos por correo porque la gente prefiere votar en persona pero a raíz de la pandemia se generaron una serie de cambios que invitaron y prácticamente fue una propaganda continua para convencer a la gente que votara por correo y eso tuvo una incidencia en los resultados finales que en estos momentos todavía a pesar de que fueron las elecciones del 2020 siguen siendo cuestionados y otro aspecto que hay que tomar en cuenta Jesús y nosotros creo que conversamos de esto en otra oportunidad es la transferencia en el financiamiento de las compañías electorales la compra de votos la amenaza de los electores la extorsión de electores la violencia las amenazas laborales pero peor aún es la judicialización de los votantes por preferencias políticas violación del libre pensamiento expresión en el caso de los Estados Unidos hay varias demandas en estos momentos por parte de fiscalías estadales y por organizaciones no gubernamentales e incluso por favor si te lo cuento porque este aspecto es sumamente importante por el hecho de que en estos momentos se está acudiendo a la judicialización de los opositores y ejemplo de ello tenemos en Venezuela a María Corina Machado que el régimen dice que no la va a dejar participar y en los Estados Unidos tenemos el caso del expresidente Donald Trump de la jubilación de la jubilación